¡Cazurrines! ¡Cazurrines! ¡Oscar Chamorro! Hoy pasaremos un día de bonanza con Sergio Llamazares Elmeji Con el Ayuntamiento capítulo 4 del documental León Romano Y en vídeos de internet Yo soy yo ¿Y tú? Te esperamos en nuestro Facebook, Twitter, Youtube y Cazurrines.es Seguimos avanzando por este mes de noviembre con media hora de Pura Teleleonesa ¡Cazurrines! ¡Cazurrines! Ahora que llego al ocaso de mis días Y dislumbro en el horizonte El final de mi camino Confieso Que he vivido He vivido en una noche más que algunos en una vida En una noche he olvidado la razón Y me he perdido en mis impulsos He sido valiente He sido valiente Y he brillado como el oro He encontrado mil y una razones para ser libre He rozado las estrellas con la punta de mis dedos He entendido que el miedo a perder No puede impedirte jugar En una noche he creado recuerdos Que me han acompañado para siempre Esa noche Es mi legado para vosotros Sed arquitectos de vuestro propio destino Algún día seréis viejos Como yo Algún día vuestros cuerpos estarán cansados Y el sueño eterno pesará sobre vuestros párpados Pero si habéis vivido como yo he vivido No tendréis miedo a partir Porque nada debo a la vida Y nada me da ella a mí Porque el hombre que más ha vivido No es aquel que más años ha cumplido Sino aquel que más ha experimentado la vida Si arriesgamos y tomamos decisiones Crearemos lo que los demás solo sueñan Creí que era un sueño Y era la realidad Yo soy yo Y tú Reportaje Esta noche yo quisiera enredarme contigo Tú mi manta y yo la tuya Refugiarnos del frío Es duro el invierno aquí Muy duro el invierno sin ti Y ya sabes que ando solo por los bares Pero agarro de la mano de nadie Captando yo en la cuneta Que llegaste con tu bici Y en la pinta la otra cerveza ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Para quién? ¿Para mí? Muy cerca de Villa Hierro está la Villa del Retiro Aquí donde vive el señor Mejid ¿Desde hace cuántos años vives aquí? En esta casa llevo seis años y medio Entonces estaba viviendo en el puente de adentro Bueno, aquí es donde se te ocurren las canciones Donde ensañas Sí, sí, sí Aquí estoy metido En los clarares estos Y más que me pongo siempre aquí Me mola No tengo bandera Soy del planeta Tierra Me meto fuego al vino Me lavo huevos en río Acorreo la guitarra No me extrañas si te marchas Vivo a mi manera No asiento la cabeza ¿Se te ve con el pelo largo? ¿Se han pasado los años? Hay un poco de todo ¿Cuál te gusta? Hay muchos que me gustan Tienes recuerdos de casi todos Y cuando la banda Que ahora no estamos separados Pero bueno, muy bien Mira, esta fue la primera maquetilla que grabé en solitario Porque antes también estaba en clara de edad Porque no grabamos el disco Esta la grabé en el 2010 Una maquetilla así Y guitarra y go Pero este es muy bonito Es que el tema es bonito Lo que tienes es el director De un momento por el río de mi pueblo Y eso Bueno, este grabé con Pepe Lope Es un músico de la hostia de León Y me grabó percusión y tal Pero bueno, este luego que no se lo dejo a nadie Y aquí ya empezó la banda Vale Aquí ya empecé con Víctor a juntarnos Y grabamos el perdido en la montaña Y luego empezamos a tocar bastante Y luego salió ya este que es el A mí me gusta el teleclub En este estaba Raúl Batería Aquí estaba Carlos Mira cómo mola la casa trasera Y luego me grabé este telar Que dice 100 copias en el alter eco Que es uno de unos amigos míos Pero grabamos ahí directo En el bar Si sale la gente cantando Está bien Y luego este es el último Este es Prisioneros Este tiene mucha rabia No tiene tanto cachondeo como nosotros Es un poco más De mala hostia Y usted tiene que tener un porqué ¿Por qué te salió tan visceral este disco? ¿Qué tenías dentro? No sé cosas Este mola Este bueno Como en los demás discos Yo me patrocino a la gente Me da 10 euros Y le pongo la foto Entonces en este disco Ya empezamos a meterle a la gente En las letras Vas metiendo la foto de la gente Y me da 10 euros Y luego les doy el disco Luego Cuando tiene una empresa Alguien Pues me da 50 euros Y le pongo Aquí estoy como libre todo De una fiesta con Paul Así me financio Para poder grabar Si no es Es que cojones Vas a grabar ¿Qué piensas cuando ves Todo esto aquí encima de la mesa? Que son Pues ahora mismo Yo pienso Es que quiero grabar otro ya Y rejuntar un poco Todo eso Y nuevas que tengo Hacer una cosa Típico diferente No lo sé Más rumba Más rumba Más rumba Más rumba Más rumba A mí me gusta la rumba Pero la rumba Está cabullo Un poco pega Y nos vamos de rumba De rumba Va a ir a cara pa' allá Y nos vamos de rumba De rumba Va a ir de rodar en Barbie Y quiero meter un poco más de eso Que la gente también Joder Lo que hago es tocar solo O sea No puedo Luego hago canciones cañeras Que luego no las puedo defender Claro Ahora con el pedal este nuevo Pues más o menos No tiene nada que ver Entonces un disco un poco Más tranquilo Más acústico Que también tendrá Una canción cañera Por supuesto Pero un poco más acústico Y meter Las que más me gustan de todos Ay que soy poeta de garrafón Soy poeta de mal amor De mal amor Me toca los huevos Con lo bien que estaba yo Excavando ahí en mi huerto De mal amor Me toca los huevos Con lo bien que estaba yo Excavando ahí en mi huerto Este año lo que pasa Que me he Estaba puesto a los cojones Paré septiembre Octubre Enero Ahora paré mayo Y abril Es que hay que parar Eso es una cosa también Que he metido ahora esto Para ver si coge un poco de ilusión Pero bueno Igual me he durado Dos fines de semana Con este pedal Que es un pedal electrónico Hago el tiempo de la caja Y esto pues meto Ahora tengo unas palmas puestas Unas palmadas En otras canciones Meto una caja de batería Depende de la canción En alguna meto Un cascabelillo Como una pandereta Y ahora lo que estoy metiendo nuevo Es en el otro pie El bombo Como un hombro orquesta ¿Qué mejora esto? Pues tiene más Rellena mucho más Yendo tú solo Que es como toco yo casi siempre O sea solo Que es como Puedo ganar el duro O sea tú una rumba normal Te quedaría Y también metes bombo con la mano ¿No? Una rumba con la palmadilla Ya quedaría Oye Como cambia ¿eh? Pero luego ya llega un estribillo Y haces Luego también te voy esto aquí Tú estupones así y haces Es la hora Es la hora Es la hora Es la hora de privar Nos pondremos como burras Hoy la vamos a liar Hilari, lari, 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 larios Con limón Hilari, lari, lari, larios Con limón Hilari, lari, larios Con limón Hilari, lari, larios Bebo yo Hilari, lari, larios Con limón La, 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 la La, 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 la Bueno, ¿y dónde vamos a ir ahora? Ahora vamos a ir a Pimajas Bueno, pues seguimos De aventura con el Meji Un día de bonanza Vamos a salir a Villanueva a Vegas, en el condado, para coger la carretera de boñar y ir de un boñar, que vamos a ir para allá. Pues mira, toco como dos horitas, más o menos. No hago versiones, prácticamente hago alguna porque me apetece a mí. Pues hago una de extremo duro, una de los delincuentes y hago un pucurrio así de un día, es bueno. Mis canciones, hago de todos los discos que tengo un poquitillo, las nuevas que voy haciendo las toco y es una mezcla entre rumba y rock. Mucha rumba y mucho cachondeo para que la gente lo pase bien. Llevo un bombo, un bombo grande normal y luego llevo un bombo electrónico donde meto el sonido de, depende de la canción, unas palmas o una caja de batería o un cascabelillo, depende de lo que pida la canción. Estoy acostumbrado a tocar normalmente en bares de pueblo normales yo lo de salas y eso poco. Bares que igual están jugando la partida la gente y se quitan para que monte el chisme. Yo toco en barines pequeños en cualquier sitio. Soy más de ese tipo de sitios donde me gusta el ambiente de barrio, el ambiente de pueblo más que las salas de noche y eso. Me quiero tocar 100 baritos más de barrio y a horas tempranas. Y también puedo tocar en cosas privadas como una despedida, como un cumpleaños o qué sé. Otra vez me llaman por una comunión de una chica que le gusta mucho lo que yo hago y no puedo ir porque tengo que tocar, pero puedo hacer lo que sea. Y es que vivo la calle, la ruina, las esquinas son mi compañía y mi cama es un cartón. Un cartón que he pintado de colores, mira ese vaso flotan sensaciones y yo vengo cargado de ser. Baila Primaja. ¿Qué pasa? No, ni nada. No, ni nada. Estaba ni casi ahí en Primaja, a tirar con el trecho abierto. Habla con aquella otra y estas no te entiendes. Es que se me llegaba a ver el de que tú, entre tú de Primaja, y yo, ¿ves, no? Vamos a que atrás. Bastante. Contrao de este buen vino alineado con vacío, o saca por tres cosas. Hostia, estoy algo cargado y me pica algo abajo, aquí está, lo mayor. Lo mayor, lo mayor, hay que quitarlo mayor. Lo mayor, lo mayor, hay que quitarlo mayor. Es un buen hombre, yo hace 20 años o más que lo conozco, porque viene por aquí a tomar unos vinos de vez en cuando y me cae bien. Es muy amable, nos invita siempre, es encantador. Entonces le deseamos mucho éxito. Ahora vamos a marchar para mi pueblo, ya para Villafañe, y vamos a ir hasta Villasavarío. No tengo banderas, soy del planeta Tierra. Me meto fuego al vino, me lavo huevos en río, aporreo la guitarra. No te extrañas si te manchas. Vivo a mi manera, no asiento la cabeza. Buscando los sabores que deshagan sin sabor. La acaricia me la pela y qué cerdo, qué cabrón. Un hombre de bonanza. Ay, 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 que no tengo dinero. Ay, 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 no me preguntes por qué. Trabajo lo que trabajo y no llevo a primeros de mes. Trabajo lo que trabajo y no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Que a mi coche le pongo ruedas de segunda, a mano cada una de un palo. Me ducho en el barro, cocino fuego, pan y limón. Para no pensar en ti, subiendo los escalones de las luces de colores. Necesito olvidar. Para no pensar en ti, subiendo los escalones de las luces de colores. No pienso mirar atrás. Estamos en casa de unos amigos de mis padres, que son como mis tíos. Y están aquí la tropa. Hemos visto el coche aparato y vamos a hacer una entrevista, ¿no? Soy un hombre de bonanza. ¿Qué es ir de bonanza? Porque tu hijo no para decir... ¿Qué le inculcaste tú al chaval? O sea, ser buena gente. Hay días que me lo paso enterito, enterito, enterito en el barro. Y me pinto una sonrisa aquí al ladito de la vía, esperando que se marche el tren. Y se borra la sonrisa, ya ni siquiera me mire. Y me cocho contra la pared. ¿Qué pasó de todo? Esa cuesta es roto, me enredo ni la hagas que me hace sangrar. Se pasan los días, muerde la desidia. Pensamientos vuelven a incordiar. Es tan loco de atar. ¿Qué diferencia hay entre el Meji de hace 5 años al de ahora? Está un poco más loco. ¿Algo que haya dicho lo que ha dicho el padre? No, estoy totalmente de acuerdo. Con la exposición de los hechos. Es un crack. Es un crack. Si estuviera en los 40 y tal, si tuviera un apoyo, sería un crack. Independientemente del tema artístico, es mi niño. La madre del Meji, ¿eh? ¿Qué tal es el Meji? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Hombre, pues que es un chico que siempre es bueno con la gente del pueblo. Y gracias a él, ahora mucha gente conoce también este pueblo. Es un chico que ha empezado de la nada. Oye, y ahí está haciendo conciertos, componiendo sus canciones. ¿Cómo el pueblo? Y sin hacer daño a nadie. Esto es el mesonero. Soy el mesonero. Un saludo para todos los que veis Cazurrines. ¡Viva el Meji! ¡Y viva el Meji! Aquí estamos donde Sinín. Para mí, de la zona, el mejor sitio de todos. Es el bar de Sinín. El Elvis del Camino. Sinín es un tío auténtico. Un tío de la zona, un tío cojonido. Un tío muy grande, un tío muy peculiar. Un tío que... Pues aquí es un sitio que me encanta venir. Me encanta. Me parece un sitio acojonante. Me parece un sitio que te viene a decir un poco qué tal y te levanta el ánimo este cabrón de pachada. ¿Desde hace cuántos años estás aquí, Sinín? Catorce hijos, catorce. ¿Y qué has visto pasar por aquí en catorce años? Mucha miseria y mucha sobresía. Las dos cosas. Mira, está ante la moto del paisano. Esto me escribió el libro a un mexicano. Muy diferente cuestión. Danos unas cervezas. Sí, bien. Hola. Soy mi amigo Alvarito. Mira, este chico me empezó a currar como un hombre de balanza auténtico. Cuando nos repartíamos en Carrefour. La gente me mira de comer a envidia. La gente me mira de mirar fatal. Vete. Con la coca se está dando. Quiero verte, vete. ¡Vamos! 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 Bueno, el día de Bonanta ha sido brutal. Llevamos estos días por ahí alternando por los bares. Y ahora nos hemos conseguido un travel con Carolina. Te envías a Bar Diego. ¡Viva el México! 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 Cazarríbé. ¡Viva el México! DoTo Soberto Tu ciudad. Tus servicios. Tu empresa. Todo ayuntamiento. León. Cuna del parlamentarismo. Ayuntamiento de León. ¿Sabías que...? Recordemos que el objetivo principal del Alegio Sexta Vitrix era mantener la paz en los territorios recientemente conquistados, como lo consiguieron. ¿Pero cuándo llegaron a León? Por los materiales de esa época encontrados en las excavaciones arqueológicas, podemos determinar que se acantonaron en nuestra ciudad desde finales del siglo I a.C. hasta la época Flavia. Principalmente se han encontrado restos cerámicos de terra sigilata hispánica, aunque también son significativos los de terra sigilata itálica. La denominación latina de terra sigilata se debe a que estas cerámicas, caracterizadas por el rojo brillante que tienen sus pastas, suelen tener en la parte exterior de sus bases un sigilum, o lo que es lo mismo, un sello con la marca del alfar en el que fueron hechas. Se ha identificado una producción local de esta tipología cerámica firmada por el alfarero llamado C. Licinius Massimos, que se cree que fue quien abasteció de estos elementos cerámicos a este primer campamento aquí asentado. Empezamos ahora a conocer cómo era ese campamento que la legio sexta Victris levantó en la capital. Este recinto se fundó hacia el cambio de era. Al exterior contaba con un terraplén con foso de perfil en V, formado por dos paramentos de madera con postes verticales de refuerzo, y un relleno interno de grava y arcilla. Fuera de las defensas, se desarrollaba una superficie varia de unos siete metros de anchura, y que se encontraba pavimentada con pequeñas piedras. Sobre el año 15 d.C., en el recinto del campamento, se realizan algunas modificaciones. Ahora el terraplén exterior se construirá por bloques rectangulares de tierra y césped, denominados como tapines o caespiles en latín, que se colocaban en dos líneas paralelas y estaban rellenos por tierra mezcla con cantos de río. Su disposición interior era regular, y de él se han localizado restos de barracones de legionarios y un complejo artesanal metalúrgico, entre otros elementos. Por lo demás, el resto de sus edificaciones seguían el mismo esquema que cualquier otro campamento militar romano. La cultura material también está directamente relacionada con esta Sexta Legión, de la que destacamos varias monedas con resello de esta unidad, como el As de Augusto, que se muestra en pantalla, donde se observa claramente la contramarca de la Legio Sexta. Y junto al Ayuntamiento de León, terminamos recordando que fue la Legio Sexta la primera en asentarse en estos territorios, pero vendrá la Legio Séptima, la cual ha dejado un gran patrimonio arqueológico a todos los leoneses. Tu ciudad. Tus servicios. Tu empresa. Tu ayuntamiento. León. Cuna del parlamentarismo. Ayuntamiento de León. Represenba. Let's go. Yo, Cazurro Inés desde el blog, hace calor, hace en el roce. En tu puta tele, todos los cierres a las 11. 9,8,7, representando, pasando de Modorro. Sale el sol, Meki, Haku, Oscar, Chamorro. Dimi Sons, Benestorm, las aventuras de Tadeo Jones. Dime quién coño, quién lo hace mejor. Mandamos a chulearte a Ferrajón, Indiago Inés. León toda la fiesta, portarse a conocer. 9,8,7, la batalla. No importa la batalla. Chacaturro, tipo adoro, no nos duele la mezcada. Si vayan, no se vayan, demostran que no paran. Capaces de hacer himnos con logaritmos que rayan. O sea, chamorro se encuentra en la producción. Retumba con el ritmo y así empieza la función. Acción. Ya sé que al escuchar nuestro auto es que mamean. Y es que les ganes de cocina. Odeo Jungle. Odeo Jungle.